Y hoy la gran preocupación en la provincia del Chaco son los contingentes de personas que regresan de viajes, entre ellos los egresados. Vamos a ingresar a diario21.tv para compartir esta información con todos ustedes, porque de un contingente de egresados se contagió el 80% del grupo de estudiantes chaqueños que volvieron de Córdoba. El 80% de los estudiantes que ingresaron desde Córdoba a Chaco la semana pasada dieron positivo para coronavirus, según confirmó la Ministra de Salud, Paola Benítez. Habían arribado a la provincia el pasado 28 de marzo con alumnos de tres localidades, Avia Teray, Coronel Dugrati, Macallé y Puerto Tirol. De acuerdo con el protocolo sanitario, el Ministerio de Salud realizó los hisopados correspondientes, el seguimiento de los casos y dispuso el aislamiento de las personas afectadas como también sus familias. La Ministra de Salud de Chaco remarcó la necesidad de que las personas que hayan viajado en las últimas semanas tengan los recaudos pertinentes y en especial cumplan con el aislamiento de 14 días dispuesto por el gobierno de la provincia. Lo cierto es que el 80% de los alumnos que regresaron de un viaje de egresados de Córdoba a la provincia del Chaco se contagiaron de COVID-19. Son oriundos de Avia Teray, Coronel Dugrati, Macallé y Puerto Tirol.